El desayuno a la cama, que bien, que bien. Pero a ti también, ¿tú crees que Leirina no? Por supuesto que sí. Se lo tiene merecido a Galitia y yo también, por supuesto. Pero vamos a pasar a un tema que seguramente, cuando usted está con muchas dudas, cuando tiene incertidumbre con respecto al futuro, cuando tiene una duda de pareja, ¿qué es lo que hace la gente? Va a verse las cartas, se va a ver las manos. Hemos llamado a esta nota que vamos a presentar a continuación, adictos al oráculo. Hay personas, fíjense muy bien, que llegan al extremo de no tomar ninguna decisión si no consultan a un experto. Por favor, le presento, y ojalá le preste mucha atención, adictos al oráculo. ¿Quién nos ha sentido seducidos por conocer su futuro y quizás doblarle la mano al destino? Curiosidad por buscar respuestas en el trabajo, el amor, la salud, el dinero y todo lo que nos inquieta. Desde tiempos remotos, nuestros antepasados buscaban respuestas en la naturaleza, como las estrellas, la luna, el sol y los cambios climáticos, para así saber y entender los destinos de sus vidas. Reyes y emperadores recurrían a brujos y chamanes antes de tomar cualquier decisión en su reino. Hoy las cosas no han cambiado tanto. Muchas personas recurren a tarotistas, parapsicólogos y espiritistas, con el fin de buscar respuestas. El tarot, las runas, los caracoles, las manos, los números y otros medios sirven para llegar a lo que andamos buscando. Si usted ha consultado al oráculo, no tiene nada de raro. Pero si no sale a la calle sin ver una carta o no toma ninguna decisión en su vida sin antes consultar una baraja, estamos en presencia de un verdadero problema. Dependencia al oráculo, ansiedad por conocer y anticiparse a lo que sucederá, pueden estar afectando su vida. Quizás usted se está convirtiendo en un verdadero adicto al oráculo. El horóscopo es uno de los medios más comunes que nos permite anticiparnos en algo al futuro. Para algunas personas es trascendental tomar el periódico y consultar lo que le deparará el día. Normal que alguien necesite consultar a un oráculo para tomar alguna decisión, se puede sentir más tranquilo, más seguro. El problema estaría cuando la persona se vea imposibilitada de tomar decisiones simples y para todo necesita consultarlo. Pero ojo, el oráculo se puede transformar en un arma de doble filo, puede entregarle respuestas, aliviar su angustia, pero a la vez desencadenar falta de confianza y seguridad personal. En algún momento tu conducta está afectando tu desempeño, tanto laboral como en tus relaciones humanas. Y no poder desprenderte de esa práctica, digamos, sentirla como una necesidad, sería bueno tratar de hacer algo por ayudarte, digamos. En Chile la consejera Yolanda Sultana es una de las más antiguas en estas libres. Son cientos las personas que la visitan en busca de respuestas, clientes que van una y otra vez a su consulta antes de tomar cualquier decisión. Dejan de venir, vuelven, dejan de venir y vuelven. Porque vienen primero si se van a casar, después que están casados, después que están embarazados. Médicos, abogados, ingenieros, ¿ya? Gente de bajos recursos, gente de la calle, como de las poblaciones. Estoy con la alta sociedad, la negra y la baja. La tía Yoli nos cuenta que ha sido trascendental en decisiones de políticos y empresarios. Los ha guiado a encontrar sus respuestas, así como a predecir posibles problemas. Lo mismo ha hecho con personajes de la televisión. He casado gente en la televisión. Realmente la he hecho progresar en lo grande, en el mundo entero. Y realmente soy la consejera y en el canal 11, perdónenme, es una cosa. El que ha pasado por mí en el camarín, porque va con un buen consejo, con las 40 cartas de Yolanda Sultana. Conocer y anticiparse a lo que sucederá, para muchos es una inquietud que atormenta. Pagarle un tercero para que adivine lo que nos ocurrirá, es pensar que el futuro está escrito al pie de la letra. Por eso algunas personas suelen preguntar una y otra vez. Saben que las respuestas están, solo hay que encontrarlas. El maquillador y opinólogo Gonzalo Cáceres, se ha sometido en varias oportunidades a sesiones de la letra, buscando respuestas en su vida. Nos habla de sus experiencias y lo favorable que han sido. Hay tanta gente chamuyenta, pero yo nunca vi gente chamuyenta. Tú como que las rochas ahí a la esquina. Mi doctor Orlando siempre me dijo las cosas que iban a suceder, ya sucedieron por años. El esteticista consulta solo a una persona el tarot. Es un profesional que le entrega total confianza y que sabe interpretar lo que busca. Me dijo tú en cinco meses más estás de vuelta, porque tu salud no te va a ir bien, pero te va a ir maravillosamente allá y van a venir unas propuestas que vienen de Chile, unas propuestas que vienen de afuera. Así que eso te va a pasar, pero tú no vas a estar más de cinco meses. Y fue exacto. Según los expertos, las personas que buscan una mentalista una y otra vez viven angustiadas. No son capaces de encarar situaciones adversas si no consultas las runas o el tarot. Se sugestionan y hasta pueden llegar a colapsar emocionalmente. En la farándula hay varios personajes que no dan un paso sin consultar a su asesor emocional. Fue el caso de María José López, quien en medio de rumores, presiones de la prensa y escándalos varios, tomó sus decisiones en base a la orientación de la tarotista y guía espiritual Latife, quien prefiere no dar nombres respecto a quien llega en busca de respuestas a su consulta. Ellos ya toman en su agenda, tienen como determinado que tales y tales días van a dedicar a su terapia y a sus conversaciones conmigo. Ellos tienen que tomar muchas veces decisiones que les puede afectar en su trabajo, porque su trabajo es muy movido y a veces está muy bien trabajando y a veces pueden estar muy complicados por una mala decisión. Entonces ellos ya lo ven como necesario consultar qué es lo mejor. La curadora de almas se siente feliz de haber guiado y orientado positivamente a varios famosos, pero recuerda con mayor agrado a un futbolista, quien decidió cada paso de su carrera gracias a sus consejos místicos y hoy el jugador pasa por su mejor momento. Saqué todas esas cosas que le hacían daño y hoy día estoy viviendo una vida súper normal, bella, bonita, hermosa. Lo guié mucho, mucho, mucho y feliz que hoy día tenga una vida maravillosa, que le vaya muy bien y que haya salido de todos los daños que le hicieron. Lamentablemente, ella nos pidió reservas en cuanto al nombre del misterioso futbolista. Lo único que le podemos contar es que juega en Italia y está en la cresta de la ola deportiva. Y hablando de fútbol, ¿se acuerda de este simpático personaje? ¿Cómo olvidar al Pulpo Paul, un verdadero adivino durante el pasado mundial de Sudáfrica 2010? El Pulpo le ganó lejos a tarotistas y consejeros. Lo malo es que su vida fue muy corta para predecir los siguientes mundiales. El recordado Paul fue una de las máximas atracciones cuando las selecciones se enfrentaban en Sudáfrica. Sus aciertos lo elevaron a la categoría de brujo. Y desde su primer pronóstico, logró que todo el mundo estuviera pendiente de sus respuestas. Partido tras partido, millones de personas esperaban sus aciertos y preguntaban inquietos lo que sucedería en un próximo partido. En el espectáculo internacional, las cantantes Cher, Madonna y Britney Spears no mueven un dedo sin consultar el tarot. Han decidido sus millonarios contratos, sus tormentosos amores y sus giras internacionales. Todas ellas tienen sus guías espirituales que responden sus dudas y cómo afrontar sus intensas carreras. Un caso más extremo es el de Lady Gaga y en suma una nueva extravaganza en sus presentaciones. La cantante de Alejandro no puede viajar si no lleva a su tarotista personal en todas sus giras, lo que según ella le otorga mayor seguridad en sus decisiones. La ansiedad por anticipar los hechos de la vida, el futuro y ayudar al destino es muchas veces lo que puede transformar a una persona en adicta al oráculo. A veces no pasa una semana y los clientes vuelven por más respuestas, consultan e insisten sobre un tema que no tienen resuelto. Los famosos chilenos tampoco se quedan atrás. Yo creo que no hay que no confiar, no creer en las cosas, pero tampoco hay, uno no puede vivir pendiente de lo que sale en el horóscopo y todo. Yo creo que estructurar tu vida de acuerdo a eso está mal. Yo creo que uno tiene que estructurar la vida de acuerdo a sus propios actos. Yo de repente lo leo y yo creo que cuando es algo bueno uno dice si eso es normal, no, eso mentira. Trazar una vida en base a las cartas o a leer las manos creo que es un poquito buscando algo, buscando la fe en alguna cosa. Blanche es otra profesional experta en oráculos. Nos cuenta que sus estudios le han permitido guiar a personas de distintas áreas. Empresarios consultan frecuentemente respecto a sus negocios y grandes decisiones donde muchas veces hay involucradas millonarias sumas de dinero. Que más viene en el área de orientación a tomar decisiones, a saber qué caminos elegir frente a determinados eventos. Viene seguido porque el tarot lo consideran, como siempre digo yo, es un gran consejero. Por lo tanto las cosas se les van cumpliendo y viene otra etapa y por lo tanto ellos vienen a consultar otros temas. A veces vienen por diferentes temas, temas de amor, temas de trabajo, temas de salud, de pareja. Para Blanche la numerología es el mecanismo más exacto que permite obtener respuestas certeras. Es un método infalible que atrae a muchas personas a volver a su consulta, pero cuando esto se transforma en un elemento trascendental en sus vidas, es clara en responder. Si tú vienes todos los días por el mismo problema no te vas a recibir. Ahora, es diferente cuando la persona me dice Blanche, ¿verdad? Me despidieron y ahora ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo buscar? ¿Cómo desenvolverme en la entrevista? Me llamaron a dar la entrevista. Entonces ahí va a depender. Los problemas familiares en el trabajo, en el amor pueden convertir a una persona en una dependiente de los oráculos. Por eso hay que tener cuidado y nuestros consejeros son claros respecto a las personas que no pueden vivir sin ellos. ¿Los siguen atendiendo o buscan disminuir su dependencia? O sea, ya ahí hay una patología. Ahí no, ahí yo paro un poco la cosa. Una cosa es consultar y otra cosa es una enfermedad o una patología. Entonces ya cuando hay ciertas obsesiones yo me salgo de ese tema. Yo soy de las personas que... que les digo a las personas que yo estoy en algún minuto de su vida y que voy a estar siempre pero si ellos necesitan caminar solito y que cuando estén de nuevo en un momento de inestabilidad pueden venir de nuevo a consultarme pero es necesario que también caminen solito. Fanatismo no me gusta. Cuando me dicen ¡Ay mamita Yolanda! ¿En qué es por ti? ¿En qué es por ti? Si tú eres igual a mí, mi chita. Si tú eres igual, igual, igual. Pero no aguanto la gente negativa. Si usted se tira las cartas una y otra vez en menos de un mes mucho ojo puede que esto se transforme en una verdadera obsesión y lo recomendable es mantener el equilibrio entre lo que escucha y las decisiones que toma en su vida. Si ahí ocurre que no puedes tomar una decisión y que necesitas imperiosamente de otro elemento externo yo me lo preguntaría. No sé si es realmente una recomendación clínica pero sí que me lo preguntaría. Lo importante es que aprenda a encarar las situaciones difíciles sin la necesidad de consultar los oráculos. Si los ve, no se sugestione y no le eche la culpa a las cartas ante cualquier decisión equivocada. Recuerde que el tarot o cualquier forma de predecir el futuro es solo una guía de lo que el destino puede tener preparado para nosotros. Pero usted tiene la última palabra. Ojalá todos los tarotistas tengan la responsabilidad de las que consultamos porque hay muchos que caen en la obsesión. Es verdad. Tú, por ejemplo, Leo, has caído alguna vez en la obsesión de sacarte el tarot. ¿Dónde te lo ves? En Alameda Complacilla. Sí, a Yoli le mandamos un beso grande. También. Que ella siempre decía Alameda Complacilla. Siempre terminada su cuña. Yolanda Sultana, Alameda Complacilla. Amorosa. Muy bien. Bueno, tenemos otros temas muy interesantes.